y hola gente como están espero que estén súper bien esté aquí con un nuevo vídeo para el canal enseñándole un truquito que ahora mismo están viendo en pantalla pero lo voy a repetir varias veces para que puedan entender aquí nuestro noob favorito del fabric que nos ha enseñado el trucazo aquí está gente aquí lo están viendo en pantalla lo voy a explicar poco a poco para que ustedes vayan entendiendo no lo voy a hacer mostrándolo nada más para que usted lo pueda entender paso a paso lo iré explicando ahí lo están viendo en pantalla este yo espero que dejen su like y me apoyen porque la verdad para seguir haciendo vídeos así de nuevos trucos y eso así que bueno gente este truco si es bastante nuevo de hecho ya hay bastantes trucos aquí pero este truco que nos enseña el noob del fabric es muy bueno ya que aseguras la barandilla y bueno vamos a esperar que reinicie para mostrar lo que sería el truquillo bueno aquí inicia aquí tiene que tener un buen timing para poder saltar la barandilla o sea la plataforma está y es que saltar desde esta plataforma gente para irte a la barandilla amarilla y irte solamente recto y así vas pasar directamente creo que yo que es mejor que es mejor por debajo pero si miren bien tienen que saltar desde la puntilla de la barandilla y hacen el salto todo recto bueno gente otra cosa que tengo que rectificar es que tienen que lo que dije es mejor por arriba haciendo este truco que por abajo confirmo este es mejor por arriba que por abajo haciendo este truco claro tienes que tener un timing para que te salga así como en el vídeo tienes que tener un buen timing espero que yo te lo sepas cuando vas muy adelante tienes buen timing ahí sí lo puedes hacer cuando vas muy atrás muy o sea así lo puedes hacer pero no recto así como lo estás viendo en el vídeo sino para que te salga bien tienes que ir en buen timing si vas muy atrás no lo hagas porque no te va a salir o sea no te va a salir cuando vas acá vas a llegar por los palos ya van a ver qué parte ahí sí te va a salir siempre pero esta parte aquí no te puede salir si no tienes buen timing y eso gente es nada más el truco ahí lo vemos de nuevo este aquí vemos que salta la segunda salta desde la puntilla de la plataforma hace todo va en buen timing y le sale todo bien y eso sería todo espero que te haya gustado mucho este vídeo espero que me hayas entendido si no pregúntame en los comentarios cualquier duda que tengas y bueno ahí vemos de nuevo el truquillo que es muy fácil gente claro hay que practicarlo para tener la precisión pero no es nada del otro mundo así que bueno gente espero que me apoyes con un buen line que suscribas y espero que te haya gustado mucho adiós bro cuídate mucho deja tu libro 10 a tulay